Andeles, es uno tamborazo, es un deloro compadre de Los Corridos Vamos a enviarles lo que dice En Chihuahua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quiere lucen sus armas Quiero ver ese valor Que en el cielo demostraba En la nave recordó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Parten nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera con eso En la torre de control Todo aquello se grababa Se oyen gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reían Por mi mando ya amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un buen gallo Pienso que no lo sabían Y en el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a batir a cuatro Helicópteros se alzaban Y de estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se nos llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estreñó con el avión En Chihuahua y Sinaloa Un gran recuerdo les dejó Andele y estamborazos son del oro compadre Ánimo ¡Gracias! ¡Gracias!